Hola que tal amigos de Arquídeos de León, nos encontramos, bueno voy a dejar que el Padre Rafa nos diga dónde nos encontramos para dar a conocer esta comunidad parroquial. Padre Rafa muy buenas tardes, gracias por recibirnos y díganos dónde estamos. Pancho buenas tardes, buenas tardes a todos, estamos en la parroquia de Jesús del Monte, aquí la comunidad la conoce como la parroquia del Señor de Chalma, es una parroquia que está en San Francisco del Rincón, está en el decanato de San Pedro y en la zona número uno de la Inmaculada de la Concepción, aquí la parroquia colinda con algunas otras como Saus de Armenta, que es el Señor de la Buena Muerte, está aquí el Mezquitillo, Nuestra Señora de la Candelaria y hacia este lado ya colinda con el siguiente decanato que es Los Ramírez, verdad, y esos son los colindajes de nuestra parroquia. Bueno pues aquí siempre nosotros los esperamos con los brazos abiertos, la gente aquí es muy cálida, muy buena, una gente sencilla y bueno pues es nuestra parroquia aquí en San Francisco. Muy bien, padre ¿cuánta población tienen y si están divididos en zonas pastorales y cuántas, en zonas de parroquia y cuántas comunidades son? Bueno la parroquia tiene cerca de once mil quinientas personas aproximadamente, si se divide la parroquia ciertamente en zonas, son cuatro zonas, en cada zona hay cierta cantidad de comunidades, toda la parroquia así en general tiene cerca de 24 comunidades, solo que las más pequeñas se unen a las medianitas para hacer, entonces nosotros hacemos un conteo de 18 comunidades así como comunidades entre medianas y grandes, como les digo pues también hay comunidades pequeñitas verdad, pero que conforman la comunidad parroquial, que tienen sus colindajes y límites en la comunidad, si me lo permites, una se llama Nuevo Jesús del Monte, ya pegada a San Cristóbal a la siguiente parroquia, hacia aquel lado está La Soledad, ya también pegada hacia la comunidad de Santana, la parroquia de Santana, hacia acá atrás tenemos una comunidad que se llama La Sardina que ya pertenece a Romita y hacia este lado ya está Jalapa, pero está pegada ya a Saúl de Armenta hacia este lado tenemos a San Agustín, colindando ya con la comunidad o la parroquia del Mezquitillo ese es así como que a grandes rasgos nuestra extensión territorial Ha mencionado algo muy interesante padre, ¿cuántos municipios abarca o en las comunidades en cuántos municipios están de esta parroquia? Sí, mira, casi la parroquia tiene como en gran mayoría las comunidades de San Francisco del Rincón y sí se ve un poquito enmarañado porque hay comunidades que están como entremetidas entre León y San Francisco, o sea el mapa está muy curioso, por ejemplo aquí las que pertenecen a León son tres comunidades, una se llama La Cinta, La Sandía o conocida como Plan Guanajuato también y la otra se llama La Estancia de la Sandía, esas colindan hacia este lado con San Francisco del Rincón, hacia aquel lado con Romita y aquí de este lado León y otra vez aquí San Francisco, o sea como que está enmarañado la parroquia, pero sí tiene esa característica, comunidades de León, de aquí de San Francisco y la comunidad de Romita que es la sardina Muy bien, así es que ya lo saben amigos, si quieres seguir conociendo más de esta parroquia del Señor de Chalma aquí en Jesús del Monte, síguenos, dale like, compártelo, continuamos Continuamos amigos por este recorrido por la parroquia del Señor de Chalma y ahora nos encontramos en el interior del templo parroquial, es un templo muy bonito padre, este, muy padre la imagen es la de arriba ¿verdad? Sí, el patrono es el Señor de Chalma ¿Puedes platicarnos un poquito la historia de ese Cristo? Sí, bueno, lo que la gente dice, lo que realmente, mira, unas personas encontraron este Cristito hecho de pasta de maíz, probablemente la imagen tiene entre 200 y 250 años ya de antigüedad entre las cosas que cuenta también la gente es que esta imagen en alguna ocasión se deterioró, se cayó y se le quebró su cabecita, la gente asustada pues solamente pegó la cabecita al cuerpo y pues se pegó la imagen, o sea, no se le hizo restauración ni nada, la imagen está totalmente pegada, se volvió a bajar para limpiarle la parte de arriba y la imagen está totalmente pegada, eso sí me consta. Y bueno, lo que la gente dice es que se cayó y con el susto pegaron la cabecita del Señor de Chalma. Se le tiene como una imagen muy milagrosa, cuando la imagen llegó aquí a la comunidad, ciertamente vinieron unos restauradores cuando de recién que la encontraron, pidieron asilo, vieron la imagen deteriorada y la restauraron ellos y luego, bueno, pues la gente cuando les iba a dar su pago ya las personas que la habían restaurado ya no se encontraban, también se le atribuye como una cierta obra de milagro, ¿verdad? Pero sí, es una imagen muy, muy antigua. Y bueno, la gente es muy devota, vienen mucha gente de Estados Unidos, son muy adeptos a su parroquia, tienen muchísima identidad parroquial allá en Estados Unidos. Ellos continuamente pues vienen, toman fotos, las llevan para allá, les gusta hablar allá de la parroquia y bueno, pues yo creo que la devoción también allá con los migrantes se va extendiendo mucho. Señor de Chalma, ¿verdad? El Señor de Chalma. ¿El nombre o así ya lo encontraron y así se lo dieron o cómo fue? Mira, ahí sí la verdad no sé por qué se le haya puesto el patronato del Señor de Chalma, ¿verdad? Pero sí la gente así lo conoce como Señor de Chalma, desde siempre. Ajá. ¿La parroquia cuánto tiene de haber sido fundada, padre? Sí, como parroquia ya tenemos 54 años de vida parroquial. Aquí en la parroquia fue fundada en el 67, 68, un 28 de abril. Ajá. Y bueno, pues hace tres, cuatro años fue la, pues la, el jubileo, el jubileo parroquial 50 años que nuestro señor arzobispo don Alfonso nos dio la oportunidad de poderle celebrar el jubileo durante un año a través de las oraciones, de las indulgencias que son importantísimas para nuestra gente y que bueno, a través de ello sí ha crecido aún más el número de la gente devota al Señor de Chalma. Independientemente de las situaciones de COVID y todo eso, la gente tiene todavía esa identidad bien arraigada, ¿verdad? Y es lo que... Bien. ¿Qué sacerdotes han sido los párrocos de esta comunidad, padre? Sí. De entre los párrocos encontramos a Padre José Estrada, al Padre Roberto Muñoz, que en paz descanse también. También estuvo el Padre Enrique Camarena, el Padre José Luis Ortiz, el Padre Moisés Sánchez, el Padre Moy, también estuvo el Padre Mauricio Aguiñaga, el Padre Nacho Durantes, que fue el párroco anterior y un servidor. Ok. Y actualmente, ¿quién además de usted apoya en esta parroquia del equipo sacerdotal? Sí. Gracias a Dios, don Alfonso Cortés nos ha dado la caridad y el regalazo, porque para la gente es un regalo. Aquí nunca había habido un diácono. Para la gente es algo muy, muy bonito. Me siento contento yo de ver cómo lo han recibido. La gente lo busca, se preocupa. Y bueno, el Padre diácono es este Juan Manuel Méndez Bárcenas. Y bueno, pues yo veo que igual el Padre se va entregando a su comunidad de aquí de Jesús del Monte. Como que luego, luego se agarraron cariño uno y otro. Y esa es una situación muy, muy bonita. Como te digo, no había habido a lo mejor algún diácono y por eso la gente siente como propio, tal cual, al Padre que ha venido. Padre diácono que ha venido a acompañarnos aquí, ¿verdad? Y bueno, pues los dos nos conjuntamos en la pastoral para poder atender lo más que se pueda la pastoral. Padre, además de la devoción del Señor de Chalma, ¿qué otras devociones tienen las personas de esta comunidad parroquia? Sí, mira, ha crecido muchísimo la devoción a San Miguel Arcángel. Ahora que fue la pandemia, pues la misma gente dice, bueno, pues el Papa Francisco nos propone celebrar después de la celebración o hacer la oración de San Miguel, el Bajo tu Amparo, nos acogemos. Y ahora esta expresión de fe y de piedad de la gente se ha vuelto muy, muy grande. En toda la parroquia, a cualquier misa que tú vayas, al terminar la celebración, la gente se pone de rodillas y invoca a San Miguel Arcángel. Luego se hace la oración de Bajo tu Amparo y se concluye con las calculatorias de Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de María. Y también ha crecido muchísimo la devoción al Señor San José. Como te digo, sobre todo a partir de lo que el Papa Francisco nos dio como regalo, que es el año del Señor San José. Y de hecho, antes de que el Papa Francisco nos diera este año de San José, nosotros entronizamos al Santo Patriarca San José de aquel lado para hacer crecer la devoción, sobre todo en los varones. Se formó un pequeño grupo de San José, pues lógicamente que con el tiempo se ha ido diluyendo. Pero la gente sí se quedó muy arraigada. Esas son devociones que ha tenido mucho. También de recién que llegamos a esta parroquia, pues entronizó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, la gente suele, solemos con la gente celebrar los viernes primeros. Antes, si mal no me equivoco, no se hacía. Ahora todos los viernes primeros se celebra, sobre todo en las comunidades grandes. Yo creo que eso va ayudando a acercar a la gente, como que es lo que de una u otra manera va salvando la lejanía. A través de estas devociones la gente se identifica como pueblo y bajo el amparo de Dios nuestro Señor. ¿De las advocaciones de la Virgen alguna en particular? Sí, mira, aquí de Nuestra Madre Santísima, esta parroquia es muy mariana, esa es otra cualidad que tiene. Sobre todo la Zona 1 tiene como comunidades a la sandía que tiene como patrona a Nuestra Señora de Guadalupe. La cinta tiene a Nuestra Señora de Guadalupe. La sardina tiene a Nuestra Señora de Guadalupe. La estancia tiene a Nuestra Madre Santísima de la Luz. Y la comunidad de San Pablo del Monte tiene a Nuestra Señora del Rayo. O sea, son unas vocaciones muy, muy marianas. Y aquí cercano está la muralla de Jesús del Monte que tiene la advocación de Nuestra Madre del dogma de la Asunción de María. Entonces, te digo, la verdad, esta parroquia es muy, muy mariana. Me estoy fijando, ya lo habíamos notado desde alguna ocasión que vine, hace algunos años ya, que esta parroquia tiene en sus costados, en sus muros, que ahorita ustedes también la van a poder ver a través de las imágenes, unas imágenes de los apóstoles. Sí, tiene algunas imágenes de apóstoles y de evangelistas. Ciertamente que no se, por la misma estructura no se alcanzan a poner todos los apóstoles y evangelistas. Pero bueno, estas imágenes fueron pintadas en la segunda restauración del templo, porque lleva tres. La primera fue en los años 20's, si mal no me equivoco. La segunda fue en el 96-97, cuando estaba el padre José Luis. Y la tercera pues está siendo actual. Entonces, ahorita lo que se ha arreglado el templo son las torres y la parte del atrio, que estaba ya casi cayéndose. Pues sí, se tuvo un estudio muy bueno y bueno, se ha hecho eso. Vuelvo, en cuanto a las pinturas, pues si mal no me equivoco, las pintaron entre el año 80, 80-90, más o menos, 1980-90. Y te digo, son imágenes que de una u otra manera nos hablan del evangelio, de los evangelistas, te digo, no son todos, ni todos los apóstoles. Lo que se quiso es encerrar un poquito lo que es parte de nuestra iglesia, la importancia del evangelio y también de los apóstoles como cimientos de la iglesia. Ok, muy bien. Continuamos amigos, pues por este recorrido por la parroquia de Jesús del Monte, Señor de Chalma. Continuamos. Continuamos amigos, pues por este recorrido por la parroquia de Jesús de Chalma. Señor de Chalma, ¿verdad? Señor de Chalma. ¿A quién? Jesús del Monte. Y estamos en la pila bautismal. Padre, más o menos, ¿cuántos bautismos aplica usted cada semana, cada mes? Mira, yo te hablaría de un antes de COVID y un en tiempo de COVID. Antes de coronavirus, los bautismos eran entre 15 a 20 aproximadamente, ¿no? Cuando se tuvo que cerrar por la situación ya en COVID, la gente venía a pedir bautismos a solicitarlos. Incluso desde la misma catequesis pre-bautismal, nosotros tuvimos que hacer algunos cambiecillos para la catequesis porque es bien importante que la gente conozca su fe bautismal. Entonces, para que no hubiera situaciones de peligro, de riesgo, de contagio, a la gente se le daba un cuestionario y la gente nos responde ese cuestionario también y con un folletito, que es el que se da en las clases de catequesis pre-bautismal. Y bueno, ya la gente llegaba con su cuestionario y se les fechaba para que no, como te digo, no hubiera que se juntaran. Nada más venían estrictamente papás, padrinos. Y el máximo de Ford era de siete bebés. Y para que entre todas las bancas se distribuyeran, el signo bautismal principal no se les ponía a uno en la frente ni nada, sino así alejaditos. Y bueno, los papás lógicamente que ellos sí se podían asecar a sus bebés. Y bueno, ahorita ya cuando se bajó un poquito esta situación de coronavirus, ya volvió a subir otra vez la afluencia de gente. Es claro, con todas las medidas sanitarias, porque yo pienso que es no solo parte de nuestra educación, sino también es un cuidado sanitario que todos debemos tener. Y bueno, pues para mí la verdad es un regalazo que la gente venga para seguir viviendo su fe y sobre todo para darles a sus hijos esa fe que ellos pues profesan. Y no solamente eso, sino también dar un buen testimonio de vida, porque inclusive de la misma gente que vino o ha venido a pruebas bautismales, pues ha venido a interesarse un poquito más por la fe. Eso es también algo muy, un signo muy, muy bonito. Sencillo, que no se alcanza a notar, pero que sí tiene una repercusión en la vida de fe de la gente. ¿Cuántas misas o cuál es el horario de misa dominical en la parroquia? Mira, decía en la cabecera parroquial, no hay muchas misas en los domingos. ¿Por qué? Porque salimos, descentralizamos en ese sentido un poquito la cabecera parroquial, porque vamos a atender a las comunidades para no dejarlos solos. Y bueno, ya llevan años, incluso antes de que llegara ya llevaban años en otras celebraciones de comunidades. Por ejemplo, tenemos a las 8 de la mañana, turnamos dos comunidades. Tenemos 8 y media en otras dos comunidades. Ahora que está el Padre Juan Manuel, pues ya él celebra en una o en otra nos turnamos. Tenemos a las 9 de la mañana, a las 9 y media, a las 10 y media, y luego siguen los bautismos a las 12, que son solo los segundos y cuartos domingos de mes. Y la misa del pueblo, Propopulo, es a la 1 de la tarde. Y por la tarde ya es un poquito más tranquilo, ya es muy relajado, porque hay misa en otras dos comunidades a las 6 y media. Claro, las misas dominicales comienzan desde el sábado a las 6 de la tarde, en simultáneo, 7 y media, perdón, 7 y 8, en dos comunidades, Santa Rita y, ¿cómo se llama la otra? Nuevo Jesús del Monte. Y de este lado simultáneo también a las 7 de la tarde, en la Sandía, porque es comunidad grande, y aquí en la parroquia a las 8 de la noche. Ok. Desde el sábado son las dominicales. ¿Los horarios de confesión, Padre? Sí, horarios de confesión sobre todo, y ya más especificados, son los martes y los jueves, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ok. Verdad, están más especificados, pero claro, yo, pues, como veo la gente, que tiene mucha movilidad en los ranchos, llega la gente antes de la misa, Padre me confisa, ¿cómo no? O sea, yo pienso que ese, a mi modo de ver, ¿no? Es un momento preciso para ellos. Entonces, claro que ahí también se les presta, se les presta, perdón, esta atención pastoral. Pienso yo que eso también ha hecho crecer la afluencia en estos tiempos difíciles de gente, a la comunión sobre todo, ¿verdad? No solamente a la cantidad de gente que viene a misa, sino a la cantidad de gente que comulga. Yo pienso que ahí es donde se concreta este sacramento tan bonito de la confesión, ¿verdad? Ok, muy bien. Padre, ¿cómo vivió la parroquia? Ahorita fuera de cámara me estaba comentando que tenían una página de Facebook que precisamente se abre por todo ese tema de la pandemia. ¿Cómo vive su comunidad parroquial estos meses de pandemia? Sí. Mira, cuando, la verdad, cuando nos dijeron que, pues, el templo tenía que restringirse para nuestra gente, sí hubo mucho dolor, no solo de un servidor, sino de los mismos apostolados y de la gente, de los fieles que se acercan a la misa. Algunos de ellos, sí, inclusive se ponían en la parte de afuera, allá en el jardincito, y, pues, llegaban y hacían su oración y se persinaban. Nosotros, pues, optamos por los medios de comunicación para que la gente tuviera, pues, la misa alternativa por medios de comunicación. Y eso nos dio pie también para que la gente de Jesús del Monte, o de la parroquia, no nomás de Jesús del Monte, sino de la parroquia que está en Estados Unidos, también vieran las misas por transmisión. Esa fue una parte muy positiva, que, como te digo, yo pienso que le ha caído muy bien a la gente, solo que, pues, me tocaba celebrar a mí solo. Nada más había una persona que me ayudaba, como monaguilla, sí, como monaguilla y acercarme a las cosas. Únicamente, ella me ayudaba mucho para eso. Y yo celebraba la misa solo, claro que toda la celebración, la humilía, pues, la verdad, aquí se me hace un poquito chistoso porque hablaba como si estuviera todo el templo lleno, pero, lógicamente, pues, se está viendo por la red, ¿no? Sí, claro. Y fue una experiencia para mí, o ha sido, porque tal vez se sigue transmitiendo. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Las misas yo las transmitía todos los días, solo que, bueno, ya cuando se relajó el COVID, mucha gente se empezó a ausentar porque decían, no la vemos en la internet, no la vemos en el Facebook. Y eso justificó a mucha de nuestra gente para no acercarse ya a la misa presencial. Entonces, sí ayudó mucho, ha ayudado bastante. Te digo, ya no la transmitimos todos los días, precisamente por esa situación. Pero sí, los domingos y algunos sábados, sí se transmite todavía por Facebook, porque también entendemos que hay muchos enfermitos, gente ancianita, que no se puede acercar a la celebración dominical. Entonces, pues, aprovechamos este medio para que ellos también tengan la palabra de Dios y, de una u otra manera, hagan su comunión espiritual, que es una oración que también hacemos antes de la comunión, precisamente porque hay gente que no se puede acercar a la comunión, sea por alguna situación propia del alma o bien porque están enfermitos, ¿verdad? Ok, vale. Muy bien. Seguimos por este recorrido por la parroquia del señor de Chalma. Continuamos. Es así, amigos, que llegamos ya casi al final de este recorrido por la parroquia del señor de Chalma aquí en Jesús del Monte. Y antes de despedirnos y de que el padre Rafa nos dé su bendición, padre, algún mensaje para la comunidad, tanto los que están aquí como los que están de otro lado. El primer mensaje, yo creo que el más sencillo es que pienso yo que la alegría del señor de Chalma se muestra en su gente. La gente sabemos que tiene situaciones difíciles en algunas ocasiones. En Estados Unidos solamente ellos saben lo que están viviendo allá para poder tener bien su patrimonio con su gente acá en México, en su comunidad. El mensaje que yo les doy es que tengamos mucha esperanza en esos tiempos difíciles. Pienso yo que aquí es cuando más debe brillar la esperanza y eso se demuestra desde la vivencia de ellos, de la gente que nos rodea, de aquí de los ranchos. La gente busca a Dios, la gente busca a Dios y eso llena, como les digo, de esperanza. Nunca pierdan su fe, perdón, ni permitan que nada ni nadie les arrebate esa fe tan bonita que tienen. Que sigan con su fe bien arraigada, con sus bonitas costumbres y tradiciones de Jesús del Monte allá en Estados Unidos. Que tengan su fe bien arraigada, que se den cuenta que siempre los esperamos con los brazos abiertos aquí en la parroquia, en su comunidad. Nos identificamos totalmente con ustedes, se los he dicho. Somos familia, somos una familia, somos la familia de Dios. Y bueno, pues a nuestra gente de los ranchos, que sigan adelante, también en su fe. Que sigan con ese amor a Jesús y a María que los caracteriza, ¿verdad? Y bueno, pues también que Dios nuestro Señor le dé paz al corazón de sus familias en estos momentos difíciles que vive nuestra patria, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a las situaciones socioeconómicas que estamos viviendo. Y que bueno, que sepan que nuestra salvación está en nuestras manos, ¿verdad? Ya Dios nos la dio a través de nuestro Señor. Ahora nos toca a nosotros, pues, vivirla y proyectarla de una manera sencilla. Y pues, como les digo, todo en las manos de Dios nuestro Señor. Así es, amigos. Finalmente, Padre, ¿nos podía regalar su bendición? Claro que sí, a toda la gente que nos está viendo, a nuestros hermanos de Estados Unidos y a nuestras comunidades. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y los acompaña siempre. Pues le agradecemos mucho, Padre, que nos haya recibido. Todo lo que nos ha compartido, que de verdad ha sido muy interesante. Y ya lo saben, que si les gustó el programa, denle like, compártanlo. Hasta la próxima.